Gracias. María de Nazaret era una muchacha de purísima espiritualidad, nacida en el despreciado norte de una apartada colonia del Imperio Romano. Sin embargo, fue elegida como la cooperadora primordial de la planificación de la humanidad. No fue solo la madre del Hijo de Dios, condición que aceptó con un sí incondicional, a pesar del riesgo inminente del bochorno social que sufrieron en Galilea las madres solteras, y por ende fue protagonista de la iniciación de la ansiada historia de nuestra redención. También fue la primera maestra de fe y de vida de Jesús, y luego su más fervorosa y fiel discípula. Lo acompañó en silencio junto a la cruz, y apenas muerto, se transformó en la cooperadora imprescindible para la preservación de la tambaleante comunidad de discípulos en los sobrantes días previos a la resurrección. Hoy no ha cesado su cooperación al Señor. Es levadura de la religiosidad de los pueblos del mundo a través de los patronazgos que ha asumido con muchas de sus advocaciones, la llamamos Nuestra Señora del Carmen, de Fátima, de Lourdes, del Pilar, de Aparecida o de Guadalupe, pero es siempre María de Nazaret, comprometiéndose con el destino colectivo de los pueblos o con el individual de cada uno de sus miembros. Para el surgimiento de esas advocaciones, ha escogido muy diversas maneras para establecerlas. Se ha aparecido a personas o se ha aproximado en imágenes. Lo significativo es que siempre ha venido para exaltar a los humildes, pastores o pastoras de Portugal o de los Pirineos franceses, indios mexicanos, trabajadores del río o del mar, brasileros o cubanos. Ante ellos, los humildes, los cielos son particularmente sensibles y las advocaciones de María lo revelan. Con el Uruguay decidió estar de los albores de la conformación de nuestra identidad. Eligió una pequeña talla de madera que realizaron nuestros guaraníes para recibir la oración con la que a ellas se encomendaron nuestros próceres y para presidir las primeras asambleas con las que se ejerció una soberanía evidente, pero todavía confusa, entre nacional y provincial. Acompaña, pues, nuestra historia desde antes que nos volviéramos plena y definitivamente una república más de la América del Sur. Parece incitarnos al futuro con esa rodilla que se adelanta. No nos equivoquemos. Las mujeres santas o santísimas no son de un ánimo grave y triste que las lleve a rehuir los límpidos y sencillos goces de la vida. Solo aceptan y asumen el sufrimiento cuando es insoslayable como todo deber que se le impone desde lo alto. María, la de Nazaret, bien que habrá disfrutado bailes y banquetes. En Caná, no lo olvidemos, se preocupó porque la falta de vino no arruinara el bullicioso festejo de una boda. No olvidemos que María de los 33 es María de Nazaret, el noble y vieja madera que trabajó alguna devota mano india. Su hijo nos dejó dicho que cuando dos de nosotros nos reuniéramos en su nombre, él vendría a acompañarnos. ¿Por qué su madre va a tener un criterio distinto? Hoy somos mucho más que dos y todos reunidos para cantarle a ella. ¿Por qué, por el mero hecho de que no veamos más que su imagen, habremos de pensar que María de Nazaret, la uruguaya, la señora de los 33, no ha venido esta noche hasta aquí, a Florida, para participar de nuestra celebración. Hoy más que nunca, María está aquí y ahora, tan presente como la carne y el hueso de cada uno de nosotros. Me callo. Ella quiere que cuanto antes empiecen la música y las canciones, porque es sabido que ama lo inefable, la exploración de los amplios y recónditos espacios del alma y por lo tanto se siente mucho más cómoda en la sugestión de las melodías que tan altos suelen empinar a los sentimientos. Gracias.